hace unos días tuve una conversación con una persona que me alegaba que el anarquista era una especie de criminal y en realidad no hay muchas palabras que utilizamos sin saber sus significados por eso surgió esta idea pero veamos qué dices a google sobre esto una doctrina política que pretende la desaparición del estado y de sus organismos e instituciones representativas y defiende la libertad del individuo por encima de cualquier autoridad mira lo define bastante bien entonces ya no hay que hacer vídeo está bien hablemos sobre el anarquismo lo admito tratar de resumir el movimiento del anarquismo en un vídeo de escasos 10 minutos sería una tarea muy difícil pero lo que sí puedo hacer es destacar sus puntos más importantes y hacerlo más entendible para que puedas ir por la vida diciendo este tipo es un anarquista y sepas de lo que estás hablando o bueno esa es la idea aquí vamos el anarquismo es un movimiento que al contrario del marxismo no presenta una coherencia doctrinal ya que agrupa distintos conceptos aunque como regla general podría decirse que se trata de una ideología individualista y libertaria y que promulga una sociedad sin autoridad sin propiedad privada de bienes y medios de producción entre sus pensadores se pueden señalar a william godwin maxi striven progdom dolcey kropotkin y bakunin ya sé no es la explicación más sencilla que he dado pero qué quieres que haga el movimiento es complicado bueno está bien lo haremos más sencillo o entendible los términos anarquismo y anarquista con la connotación actual tienen su origen en el marco de la revolución francesa en 1789 fueron usados como un término despectivo para aludir a las épocas de terror y caos revolucionario que tuvieron lugar en algunas de las etapas más convulsivas de modo que tanto robespierre como el engech fueron tildados de anarquistas pero echamos de un vistazo a la filosofía de vacuna este vato es algo así como carlos max para el marxismo sobre todo sabiendo que está william godwin pero lo que necesito es la filosofía de vacuna así que algo importante de la filosofía de vacuna era defender y exaltar la libertad del individuo pero concebida socialmente el hombre no podía ser verdaderamente libre si no lo era el resto de los seres humanos otra de las ideas fundamentales de bakunin con respecto al ideal del anarquismo era su rechazo total a la iglesia como institución aunque admitía la pluralidad de cultos ya que consideraba que la región era cuestión de conciencias individuales la educación se contempla como un instrumento de cambio social de hecho entre los anarquistas siempre hubo destacados pedagogos que defendieron un nuevo modelo de educación basado en las ideales liberalistas abriendo escuelas y editando libros el anarquismo como un movimiento proviene casi de manera directa del movimiento obrero que surgió a principios del siglo 19 en lucha por mejorar las condiciones de franca opresión en las que se hallaba el proletariado a comienzos del capitalismo industrializado si hablamos de anarquismo en general o anarquismo puro ok no continuamos podríamos decir que es un movimiento filosófico y social cuyo objetivo principal es la abolición del estado ok de todo tipo de gobierno así como de toda forma de autoridad jerarquía o control social que se puede imponer a los individuos por considerar los dañinos antinaturales y en última instancia hasta innecesarios el anarquismo tiene tres principios fundamentales los cuales serían la lucha por la libertad el anarquismo rechaza toda jerarquía social de opresión o represión considerado las contrarias a la naturaleza humana y abogando por la abolición de toda forma de gobierno la igualdad las creces sociales y las distinciones jerárquicas son enemigas aférrimas del anarquismo que persiguen una sociedad de igualdad plena en la que ningún ser humano explote y corrompa a otro mediante el poder la solidaridad el anarquismo considera al ser humano como social y cooperativo por naturaleza así que aboga por una sociedad en la que las leyes de cooperativismo y no de la competitividad dirigida por los intereses humanos claro en el anarquismo al ser un movimiento filosófico existen varias corrientes del mismo por mencionar algunas o bueno al menos las principales sería el anarquismo individualista el mutualismo el anarquismo mutualista el anarco sindicalismo y el anarquismo sin adjetivos estas son sólo algunas de las corrientes del mismo movimiento y explicar cada una de estas tomaría mucho tiempo y así que quizás en el futuro les dedico un vídeo pero también existen movimientos actuales que desarrollan nuevas corrientes del anarquismo como lo son el anarquismo ecologista el feminismo anarquista y el anarcocapitalismo y no se equivocan de todo bueno esos son algunos de los movimientos actuales que tal vez sin saber tienen tintes de anarquismo ya que la sociedad actual es muy piensa bien lo que vas a decir piensa bien lo que vas a decir piensa bien lo que vas a decir para que no se atendan ah ya sé muy intolerante bueno si digo lo que pienso tío youtube me censura el anarquismo en ese sentido centra sus intereses en el individuo y la sociedad con el propósito de impulsar un cambio social que conduzca a una sociedad sin amos ni soberanos una especie de libertad total bajo la bandera del anarquismo se han organizado históricamente numerosos movimientos políticos y sociales de tendencias diferentes y con procedimientos o metodologías distintas desde las más radicales hasta las más sosegadas pero si te soy sincero no existe en ese sentido un acuerdo explícito respecto a que es y que no es un anarquista el ideal anarquista sería en conclusión el de una sociedad de hombres y mujeres absolutamente libres que no obedecerían más que a su razón las comunas son las constataciones del rechazo anarquista hacia las grandes concentraciones fabriales y de población muy bien espero y te haya quedado un poco más claro sobre que este movimiento llamado anarquismo si te gustó no dudes en suscribirte darle like comentar y nos vemos en la siguiente gracias lo admito tratar de resumir el movimiento anarquismo